Que reviente la dedompe y el polvo salga volando Que sangre hasta la nariz y andamos tan felices hay que seguir pisteando Always por amor a fresa, The Lonely me están bailando En los antros malujosos hacemos desmadre y se quedan mirando Pura morrita especial que ya lo tiene todo y no quiere nada A veces saco laburos, prefieren Cheyenne la que está blindada Que matira el humo al viento y hasta más que relajada la plebada Comenzamos por la tarde y es de madrugada Y así suena, su compita en habitones, así nomás Vacaciones en Europa y así andamos disfrutando Las pirámides de guisarras parón, mis pies con suela ferragamo Traemos facha de placosos, roles con diamante en mano Para alucinar la ley de sport de mafioso al estilo italiano Pura morrita especial que ya lo tiene todo y no quiere nada A veces saco laburos, prefieren Cheyenne la que está blindada Que matira el humo al viento y hasta más que relajada la plebada Comenzamos por la tarde y es de madrugada Que matira el humo al viento y hasta más que relajada la lejos Gracias por ver el video.